bienvenido la voz pero bueno es parte del trajín estuviste haciendo mucho tandil tandil mucho contacto mucho mucha charla así que aire acondicionado cambio de clima muchas cosas no te queremos exigir vos contamos lo que puedas sobre todo lo que fue esta esta fit la feria internacional de turismo a ver la muestra más importante de turismo que hay en la argentina y tandil fue protagonista y si una experiencia muy linda mi primera vez desde bueno por supuesto desde la dirección hace dos meses estoy trabajando en la dirección como director fuimos con un equipo de técnicos de acá de tandil la pasamos muy bien fue una experiencia muy muy linda participamos dentro del stand de la provincia de buenos aires es una apuesta a nivel internacional muy grande y claro con mucha cantidad de gente dividida bueno ayer escuché a los chicos también que estuvieron contando un poquito la experiencia exactamente nicolás y flor se dividen dos en dos grandes grupos el sábado y el domingo está bien preparado a toda la comunidad en general la gente el turista en realidad y los otros dos días está preparado para los prestadores así que bueno ahí es como que son dos públicos en un en uno estamos vendiendo la ciudad para el turista y en otro estamos negociando o tratando de trabajar con bueno con los prestadores con las empresas de turismo diferentes actores mucho periodismo hicimos muchas notas para para la argentina para otra para nada para uruguay en este caso también así que bueno esto fue una muy linda experiencia muchas relaciones mucha gente claro habíamos llevado una forma de medir lo que tuvimos hemos llevado un presente que eran unos calcos de tandil que los repartíamos la gente que iba pasando por el stand llevamos dos mil calcos y nos quedamos un día antes ya sin calcos así que fue mucha la cantidad de gente que pasó y bueno en cuanto a lo que es tandil que es lo que destacaban por un lado los prestadores y por otra parte la el público en general cuando hablaban de también lo que buscaban en tandil bueno llevamos también una herramienta de una encuesta que todavía no tenemos los datos hicimos hacer una encuesta con un sorteo en donde justamente un poco la intención nuestra era un poquito sondear está estas cuestiones pero bueno siempre tandil primero que es una escapada rápida de gran buenos aires digamos el público mayoritario que recorrió la fit es todo gran buenos aires así que nos veían común como un acceso rápido claro un acceso de tranquilidad un acceso a naturaleza mucha gente vinculada con el deporte muchísima gente vinculada con el deporte vinculada con la cultura vinculada con la gastronomía que hablábamos y por supuesto nuestros elementos identitarios como el salamín y el queso siempre estaban en la discusión de alguna manera con la gente que hemos charlado no pensaba la cercanía de buenos aires y tenemos un problema que tiene que ver con el mal estado de las rutas mira hago un paréntesis la gente de faro verde que ahora tiene toda la zona ahí de amaiqué del golf uno de los problemas que tenía era la el camino de tierra que llegaba amaiqué se quejaban los turistas porque bueno se pusieron de acuerdo con los vecinos y están asfaltando la calle fíjate lo importante que es y en un tramo corto que esté bien la calle el tránsito las rutas desde buenos aires para tandil son un caos hay alguna cosa pensada no que salgamos nosotros a arreglarla porque eso es provincial pero digo debe ser un tema de preocupación también para la gente de turismo o nacional pero bueno en general se usa o la 29 o la 30 si la conectividad fue un tema que se habló mucho ajá estuvimos en algunas charlas y se habló todo el tiempo también se habla el tema de la línea aérea que siempre se está tratando de que bueno que de alguna manera este parte esté bajando en tandil no es un destino muy corto ahí está bastante complejo el final pues está justo en el límite en declarar exactamente así que bueno fue fue uno de los temas de discusión no solamente de nuestra localidad sino de muchas localidades vecinas tuvimos en relación con muchos directores de turismo con muchos secretarios y esta problemática de las rutas la tienen en toda la provincia muchísimo si gente de todos lados decía nosotros tenemos la misma problema la misma problemática algunos también con la posibilidad de tratar de traer la cuestión aérea a su ciudad como quiera o no es es una herramienta fundamental para el turismo estar bien conectados no y con las capitales en este caso estuve en el mar del plata también el mes pasado en un encuentro de turismo también y también fue la misma la misma problemática y se planteó al punto de que nosotros hablamos de que están mal las rutas acá estuve con gente del norte que directamente no están afaltadas las rutas digamos lugares turísticos que son hermosos en el norte de la argentina donde se llega por caminos de ripio entonces ellos todavía estaban como diciendo bueno ustedes están mejor que nosotros no como diciendo hay una yo creo que hay hay una tarea pendiente del gobierno desde hace muchísimos años el estado de las rutas el estado de los caminos rurales nosotros tenemos ruralidad también gracias a dios en tandil tenemos buenos caminos rurales y acá está excelente pero en otros lugares también se quejaban de esa problemática en donde hay hay ruralidad donde hay destinos rurales que son importantes y también les cuesta llegar correcto bien y en cuanto a lo que tiene que ver justamente con el balance positivo cuáles son los próximos compromisos en cuanto a exposiciones o eventos que tienen en la mirada el análisis fue muy positivo muy positivo hablamos mucho con los técnicos y también con otros sectores en donde por supuesto la apuesta fue impresionante destinos muy grandes y desde nuestro desde nuestro espacio bueno lo que hemos logrado ahora hay que capitalizarlo un poco no en todos estos contactos está estas relaciones que hemos iniciado es capitalizarlo y bueno próximos encuentros y estamos planificando algunas presencias de tandil en diferentes espacios en diferentes eventos bueno tenemos espotán este fin de semana ya estamos vamos a estar presente en espotán vamos a tener un lindo stand se van a poder acercar conocer también la propuesta de la ciudad yo creo que espotán también es una herramienta muy linda a nivel regional y que lo tenemos que promocionar al destino como con la misma fuerza que hay que promocionar en todos los lugares no en capital en la nación y demás pensaba en en las cosas que dejan no cuánto se siembra en una feria internacional de turismo tandil está presente desde hace mucho tiempo es tu primera vez como director de turismo a ver cuántas cosas van quedando en relaciones en en lo que pueden llegar a ser futuros proyectos para trabajar en conjunto con otras ciudades contame esa cuestión que por ahí no tiene que ver directamente con la promoción del hoy pero sí que suma para el tandil que viene si bueno esto de las conexiones y la interacción entre diferentes funcionarios en este caso estamos hablando muchísimo con la gente de valcarce la gente mar del plata tratar de otra vez recomponer mar y sierra en una cuestión turística y algunas acciones en conjunto que vamos en que nos vamos a vamos a tener un encuentro próximo también digamos estas estas relaciones que son que hay que ir construyendo y que también hay que ir construyendo la dinámica de lo que se le ofrece al turista o a la gente no que que visite estos destinos nosotros como alcance tenemos una cercanía digamos realmente muy corta como tranquilamente un turista que está en tandil podría ir a ver el museo y volver el día no como ellos también lo mismo con nosotros con alguna atracción de las que nosotros nos ofrecemos bueno es articular esto y después bueno también ir ir capitalizando montones de cuestiones que hemos ido viendo de ideas innovadoras que van proponiendo diferentes sectores diferentes provincias ciudades decir que bueno esto tomarlo para nuestra ciudad que bueno esto dándole una vuelta de rosca hacer un buen proyecto turístico en su rol de este funcionario proveniente y también empresario proveniente del sector empresario también empresario esa negociación que se dio entre lo que serían digamos los prestadores de tandil y las empresas que van justamente a participar de la feria el empresario de tandil empresario turístico de tandil está dispuesto digamos a bueno a ser más atractivo el producto digamos a negociar cuestiones que tienen puede llegar a tener que ver con precios o con este otras condiciones de la llegada de los visitantes a tandil sí 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 por supuesto creo que también tenemos una muy buena calidad de prestadores que cada vez está profesionalizando por un lado por otro lado están mirando mejores productos tandil sigue siendo mirada en calidad en buenas prestaciones y como decía vos todo creo bueno nos cruzamos con muchísimos empresarios de la ciudad que fueron a fit justamente a seguir también promocionando el destino tandil que eso es lo que a nosotros nos llena de orgullo porque un poco la digamos la ida a estos espacios y justamente tomamos todos y todos traccionamos el apoyo y posicionamiento de tandil como destino tandil en líneas generales esto le hace bien a tandil a todos los sectores no solamente al cabañero o al hotelero gastronómico sino que realmente tracciona y eso está bueno y creo que bueno en el instituto mixto se charla mucho esto digamos de poner una camiseta de tandil de ir por la promoción de la ciudad de traccionar y hoy tenemos prestadores que invierten mucho en ir en mostrar la marca en ir y mostrar sus productos y tratar de siempre tener un valor agregado diferenciarse eso eso nos llena de orgullo y creo que estamos en un camino de constante crecimiento en esto no vamos a algo un poquito más liviano para distender la cuestión vos dijiste que hay mucho periodismo pasó mucho periodismo justamente por el stand de tandil muy garronero el periodista digo temas salamines obviamente salamines estamos charlando no no nos escucha nadie sí sí muchos termas yo hablábamos con los chicas yo digo termas termita de comer a termita sí 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 estamos en la era canje creo no te hago una historia claro a través de un mucha gente vino con cuando hablábamos que bueno el tema presupuestario no 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 pero no venimos a piniflata venimos venimos con una propuesta de canje así que está mucho eso medio a la orden del día entendiendo que todos los municipios estamos en las condiciones así que bueno pero también sirve para esto para lo que estamos hablando no de ver de qué manera podemos traccionar podemos vincular gente sabemos que siempre hay un prestador que está dispuesto a ofrecer una noche o un descuento entonces bueno está esta articulación creo que es la que hace que que bueno que podamos seguir teniendo gente que nos visite y seguir mostrando el destino pero sí digamos era 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 una fija estamos hablando con dios martín director de turismo continuamos el desayuno de hoy con el director de turismo digo martín y bueno uno de los temas que había quedado pendiente claudio pasa con las novedades para la bandera exactamente dijimos que puede generarse a partir de algo que nos va a contar ahora a diego bueno un hecho que que va a repetirse cíclicamente y que podría ser porque no para tandilenses y turistas algo para ir a ver exactamente bueno eso es una novedad más va a empezar a circular en los medios mañana o pasado seguramente la gente de prensa cuando lo decida pero ahí pedí autorización para poder tener la novedad ustedes y es que vamos a hacer no es un cambio de guardia no pero es un acto simbólico que estuvimos haciendo un trabajo con la gente del ejército se brindó amablemente para hacerlo y la idea es que todos los sábados a las 9 de la mañana el ejército va a ser quien va a avisar la bandera con música estamos buscándole algún protocolo para que sea una atracción turística para que el ciudadano lo puede ir a ver y para que tengamos está digamos que esta insignia patria realmente flamé y que demos la importancia que se merece tanto usarla como rearla que va a ocurrir los domingos a las 20 horas también el ejército va a ser el río de la bandera así que creo que es una muy linda noticia es algo para ir a ver para ir con los chicos esto va a empezar a ocurrir el sábado 12 de octubre que va a ser el primer guisamiento así que bueno estamos ahí con los últimos detalles para que para que esto tenga continuidad para que lo podamos promocionar como un espectáculo turístico para la gente pero también para el ciudadano para que vaya a ver va a ser un lindo momento ver nuestra bandera con el ejército ahí presente exactamente trabajando varios punta varias puntas digamos como turístico como un atractivo más pero también para de alguna manera reflotar el sentimiento para ello no tal cual tal cual lo pensamos desde ese lado cuando se nos ocurrió la idea se nos ocurrió desde ese lugar tuvimos un desayuno con el comandante y demás cuando planteamos la propuesta le encantó le encantó desde este lado también entendiendo valorizar todos estos símbolos patrios también el ejército así que bueno va a ser una iniciativa muy linda que vamos a tener en tandil a partir del 12 de octubre muy bueno entonces todos los fines de semana la bandera se va a izar a las 9 del sábado sí me imagino que va a estar no sé si toda la banda pero parte parte de la banda seguramente sí y el arredo de la bandera el domingo a las 20 va a ser algo que se va a reiterar todos los fines de semana para que bueno turistas o tandilenses puedan ir a presenciar como algo clásico con con días y horarios me parece se va como decíamos se va a convertir en algo tradicional sí creo que sí es un lindo eso va a ser un lindo momento sí por supuesto vamos a seguir con la dinámica que si hay mal clima un pronóstico reservado de cómo va a estar el tandil no se va no se va a hacer correcto pero bueno en líneas generales la gran mayoría de las veces va a ocurrir bien otro tema para conversar tiene que ver justamente con bueno las acciones que se vienen llevando adelante desde la dirección una de ellas lo mencionábamos recién en el bloque anterior hablábamos de profesionalizar de perfeccionar el destino turístico para eso es importante el tema capacitación y ustedes están trabajando también en capacitaciones no sí también fue una propuesta que surgió el tiempo vamos a hacer una campaña de uso racional del agua de incendios prevención de incendios de uso de residuos de manipulación de residuos y de dengue es una campaña que se lanzó ayer creo que el multimedia ya también lo publicó ahí los chicos seguramente de producción van a poner y van a poner un número de teléfono para todo el que quiera participar de esta campaña inicialmente está apuntado a todos los prestadores turísticos surge en la iniciativa de turismo inicialmente ya digo es sólo no sólo es para los prestadores porque entendemos que digamos todo turista es como que tiene que tener esta información en líneas generales a la hora de llegar a nuestra ciudad pero también para la comunidad y para todo docente o persona que quiera participar va a haber hay un pequeño formulario se pueden conectar con el teléfono que ahí está en pantalla de la dirección de turismo ahí le brindamos la información se inscriben esto va a ocurrir el 15 y el 16 de octubre de 10 de 10 de 10 a partir de las 10 de la mañana en el nuevo centro de referencia de salami de queso en villonena ahora vamos a mencionar el teléfono también porque mucha gente está escuchando que no no mira no está mirando la pantalla obviamente tengo acá el flyer del miércoles 16 digamos la segunda jornada turismo sostenible ciclo de charlas para sumar compromisos por un tandil más sostenible separación de residuos y prevención del dengue exactamente bueno ahí estuvimos trabajando el equipo de la dirección de turismo junto con obras sanitarias por el tema del agua con bomberos defensa civil por tema del fuego y bueno con el sistema integrado de salud por el tema del dengue y ambiente también por el tema de residuos así que armamos un equipo interdisciplinario y vamos a tener estas charlas la idea es que bueno inicialmente tengamos estas dos primeras si hay mucho cupo bueno las repetiremos y bueno que también quede el material disponible para todos los prestadores y la primera cuyo flyer también tengo acá el martes 15 uso racional del agua y prevención de incendios que bien que bien viene esto si bueno cuando iniciamos este mes ya hicimos una primera intervención con bomberos con defensa civil y nos empezaron ya a decir cómo venía el pronóstico para el verano y las problemáticas que iban a la niña exactamente y el tema de sequías y demás entonces bueno ya decidimos anticiparnos a esto de lo que va a ocurrir para ver si bueno la ciudadanía nos puede acompañar en justamente digamos saber manejar el agua como cuando regar de qué manera regar el tema de incendios en las sierras los contingentes de la gente bueno todo lo que está pasando que que después tenemos problemáticas no pero bueno entonces nos estamos adelantando a la temporada un poquito y estamos llevando esto para que entrar digamos que la que la que la población tenga digamos que entre en concientización de lo que va a ocurrir o lo que pueda llegar a ocurrir correcto diego a ver si llego a leer bien el teléfono 2494 51 32 55 se está bien si 2494 51 32 55 si alguno quiere participar puede comunicarse con este whatsapp este whatsapp y ahí automáticamente le vamos a mandar toda la información y un pequeño formulario para inscribirse porque el cupo es limitado pero bueno creemos que lo vamos reitero 2494 51 32 55 51 32 55 actividad que se va a realizar en villa onena lo mencionó en diigo martín dicho sea de paso hay que destacar bueno cómo ha creado ese lugar lo que simboliza y lo que va a significar para también los tandilenses pero también para los visitantes no sí exactamente bueno el viernes pasado tuvimos la oportunidad de hacer la inauguración del centro de referencia con mucho público con muchos prestadores toda la cúpula estuvo política fue un momento muy lindo un momento en donde empezamos a tener esta trascendencia de lo que en nuestra nuestros productos identitarios como es el salame del queso así que bueno ahí van a poder acercarse eso está abierto a todo público en los horarios de atención de el centro de información turística pueden ir y pueden verlo hay maquinarias de las primitivas de cómo se hacían hay recetas cosas muy lindas es un mini museo llamamos así que pueden ir también en cualquier día de la semana pueden ir y verlo y olfatear un poquito lo que era la historia de entrada gratis por supuesto entrada gratis me gusta mucho esto de que le hayan dado el nombre centro de interpretación porque es lo que hay en cualquier lugar donde uno va a un parque provincial un parque nacional uno va a un no sé un bosquecito que tiene pero tenés el centro de interpretación y acá los productos más clásicos como es el salame y el y el queso salvo que sea un evento especial pero no tenés un lugar sin ir a comprar obviamente pero no tenés un lugar donde te cuenten un poco la historia exactamente bueno está está con eso así que la gente del clúster la gente del dot ha trabajado muchísimo ha puesto de sus herramientas ahí para que se pueda ver y también se inauguró un pequeño zoom que tiene atrás que bueno justamente para acompañar este viernes hay una cata de de vermut y queso así que también también si se fijan en los medios está publicado también es otra acción entonces bueno la idea que este centro de interpretación empiece a funcionar en catas en esto en charlas de diferentes índoles pero que estén relacionados con el turismo o con estos dos productos identitarios me queda pendiente lo de cámaras que habíamos en lo que anterior la idea era bueno un poco la repercusión que ha tenido esta cámara de tn está vista de tandil en todo el país digamos como cómo lo paga el pan ustedes a esto no muy 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 bien muy bien la gente toda la gente felicita el tema de que tengamos una cámara se ha puesto muy contenta invitamos a toda la gente la cámara salen montones de horarios no está preestablecido el horario pero hay generalmente ocho treinta nueve menos cuarto siempre hay algún algún alguna imagen algún flash de la cámara de tandil si hay cartelitos y demás generalmente lo pasan si lo lo hace lo chupan su hacen exactamente si alguna alguna agrupación o algo quiere ir y quiere que tratemos de coordinar eso se puede hacer también el otro día salió la gente de zumba bailando ahí que fue espectacular maravilloso muy lindo bueno eso tratamos de coordinarlo con la gente de la producción de artear así que en esos casos se comunican con turismo y vemos si podemos articular siempre tengan en cuenta que cualquier chivo que quieran llevar cualquier pancarta que esté direccionado a algún prestador alguna cuestión no se va a pasar así que eso tenganlo en cuenta si cualquier organización sin fines de lucro cualquier de estas movidas ellos se están muy predispuestos a mostrar la ciudad les encanta tandil estuve bueno dentro del de fit pude también ir a artear pude estar en contacto con la gente que hizo que hizo que esto funcione también llevamos algún salame llevamos algún 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 que es algún vermut pero bueno estamos muy contentos por porque se logró y porque tandil vamos con una acción tan simple que pareciera como ésta está teniendo repercusiones en fin mismo nos decían che pusieron una cámara en tandil que bueno así que uno ahí ve la trascendencia de lo que ocurre no es el medio hoy de comunicación a nivel nacional que más vistas tiene una buena postal vende bastante al destino una es muy linda postal por supuesto es hermoso el lugar quién no va a querer venir a sacarse la foto después ahí en el jardín vertical de la palabra tan hermoso hermoso sí bueno todo bien pero pero la designación de diego martín estuvo a ver signada por algunas polémicas no yo le preguntaba o dejaba como título pasó el chubasco contame cómo lo viviste como lo estás viviendo vos bueno si hubo bastante hay un revuelo bastante importante no estuvimos acá en el medio dando explicaciones y demás yo creo que llegó un momento en donde desde mi lado decidí también decir ponernos a trabajar que a lo que vinimos hemos focalice en el trabajo y era un poco la idea hoy estamos bueno estamos mostrando algunas de las acciones que hemos hecho en este tiempo yo creo que siempre van a haber gente que hable bien y mal de uno así que eso no me preocupa mucho yo digamos uno vino a trabajar y no poner esa impronta vino a tratar de mostrar tandil y es lo que me he dedicado en este tiempo entonces digo creo que bueno todos estos trascendidos y demás que siga su curso que vaya por donde tenga que ir uno tiene uno está tranquilo sabe lo que hace y realmente me interesa y estoy en este lugar porque me interesa realmente devolverle algo también de todo lo que me dio digamos uno tengo una vocación de servicio encontré en la política y en estos espacios de gobierno nada poder aportar ese granito de arena entonces me he dedicado este tiempo y me voy a seguir dedicando a trabajar y a mostrar gestión en lo que en lo que pueda traer creatividad innovación al sector y demás por supuesto estar a disposición de los tandilenses no sé si 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 contesto no la pregunta pero creo que va por ahí un poquito si si digamos se diga lo que se diga vos seguís trabajando voy a seguir trabajando creo que es la única forma de demostrar que uno es capaz que uno puede y que tiene ideas que tiene ideas creativas innovadoras hay un hermoso equipo de trabajo en la dirección que creo que hay que valorar muchísimo hay que acompañar a ese equipo hay que seguir trabajando por tandil si no nos pasamos discutiendo cuestiones que por ahí no tienen sentido y no tienen trascendencia vos estás tranquilo digamos con tu hacer con lo que hacés con lo que hiciste respecto a las cuestiones de las cuales no sé si se te acusó pero por lo menos se pusieron en duda si claro que si yo duermo muy tranquilo digamos yo inicié el año pasado lo expliqué muchas veces inicié con una con una acción de sumarme al gobierno desde una desde una acción de traer ideas propuestas sin absolutamente sin fines de lucro digamos yo estuve trabajando a donor en todo ese tiempo creo que por ahí no se ha valorado o no se valora eso todo todo está malintencionado todo está mirado con un ojo decir acá hay algo atrás hay algo escondido nada quien me conoce sabe el que me pide explicaciones no es mi amigo el que es mi amigo sabe cómo funcionó de qué manera y a la hora que vino la propuesta para estar en turismo la acepté y cuando la acepté iniciamos el camino correcto para nada para dejar como había que dejarlo en condiciones para cuando el día que asuma asuma como dice la ley y así fue no creo que yo estoy muy tranquilo con las acciones que tomó el gobierno y que tomé yo también en lo particular así que nada duermo tranquilo digo gracias por habernos acompañado muy amable como siempre gracias a ustedes como siempre Diego Martín director de turismo charlando de varias cuestiones linda la noticia que nos dio porque va a ser un atractivo más allí en el parque independencia el ejército tendrá la responsabilidad de izar la bandera todos los sábados a las 9 de la mañana con una ceremonia y lo mismo en lo que será el arrio de la bandera todos los domingos a la hora 20 allí en el mástil del parque independencia la idea es que esto se vuelva algo tradicional para que los turistas y los tandilenses sepan que los domingos a las 20 y los sábados a las 9 hay un acto en la cima del parque independencia y